Hay corazones heridos Sufrido por amor, se ha sufrido por amor Y cuando con escondido, gana el corazón Si es que te ha dejado herido, son las cosas de la voz Cuando con escondido, ya no sufres por favor Mejor busco otro cariño ¡Y ahora le pasamos! ¡A bailar con la canción! ¡Sola de ganar! ¡Sola de ganar! ¡Sola de ganar! Y nos vamos hasta San Andrés ¡Savache, compañero! ¡Allá por aquí a esas chicas bonitas! ¡Allá por aquí a esas chicas bonitas! Te has vivido por vivir, te has vivido por vivir Y el amor más conocido ya te pasará a llorar, ya te pasará a llorar